Buenas, buenas doctora. ¿Es usted el doctor Cioclo? Sí, sí. Marido de una tal Pirraca, sobrino de Pildiriki y nieto de Jopo Clondo. Cuñado de Fallenio Fallenaca. No, es que se lo digo, porque Jopo Clondo tenía una jaula con un loro que decía ¡Chismin, chismanchas, parrapachin, chin, chan! Bueno, eso algunas veces, ¿eh? Algunas veces, aunque no siempre. Sí, ya. Bueno, pues mire usted, venía, pues... ¿Qué? ¿Cómo va ese niño? Ah, mire, desde hace unos días noto que no come nada, nada, lo que se dice nada, nada. Ah, que no tiene ganitas. No, no, que llega mi sogra antes y se lo come todo. Y la pobre criatura, claro. Calla, calla, salmás, que calla. ¿Cómo duerme por las noches? Con los ojitos cerrados. Es más raro que se ponen los ojitos así. Raro, raro. ¿Y de peso? ¿Cómo anda de peso? Ahí está lo raro. Hay veces que es una pluma. En cambio, otros pasan de los 115, 120 kilos. ¿Y a qué atribuye usted eso? Digo yo si será porque nos pesamos mi mujer, el portero y yo con él en brazos. Eso influye algunas veces, sí. Oiga, ¿y llora el niño? ¡Ay, que se llora! ¡Ay, mire, mire! ¿Me tiene? ¿Cómo me tiene? En cuanto se nos cae al suelo y le pisamos la cabeza, da uno grito que parece que le pasa algo, yo no sé. Este niño es histérico. Eso es bueno, eso es bueno, porque el niño que no llora, ni es botijo ni es cantimploda. Este niño, este niño se está haciendo. Se está haciendo un hombre. Dígame, esto, ¿ha pasado la escarlatina? No sé, yo no la he visto, como acabo de llegar, además no la conozco. ¿Y el resultado del análisis lo tiene? Ah, sí, sí, mire, aquí lo tengo. A ver. Ahí. Mire. Globulillos 3, Madrid 0. Otra vez ha vuelto a perder el Madrid. No, salió el resto. Eso cante, eso cante. Oiga usted, quería decir una cosa. Dígame. Verá que al entrar aquí, un dolor en semejante parte. Aquí. A mí, sí, es la parte de... No, bueno, eso es de la neuralgia, ¿no? ¿Qué es de la neuralgia? Es de la puerta que es muy bajita y me dio un golpe al entrar. Pues tiene usted muy mala cara, sí. Vamos a ver, vamos a ver ese corazoncito cómo va. Oiga, doctor, que no tengo ahí el corazón, por favor. Bueno, ¿y qué quiere que le haga si no me alcanzan más las gomas? Oye, oye, oye. No me gusta nada, nada. Le voy a recetar un frasquito de oximetalesiopropalmina cardiomentolada del doctor Italo Barrigorrite Correco Andi Echea. Oiga, esto no es para tomar la chirigota, ¿eh? No, no, no. A chirigotas no, a chiricucharadas. Ah, ¿eh? A chiricucharadas. Bueno. Con usted he terminado. Vamos a ver ahora el peso del niño, ¿eh? Ah, me lo voy a travesar. Sí. A ver si me ha engordado. Eja, eja. Ay. Por aquí, la parte de la pesa está por aquí. 506. ¿Cómo, cómo, cómo 506? No me asuste, doctor. Ah, no, perdón. 6, 500. Es que he puesto el niño al revés. Ah, claro. Ya me parecía a mí. Me voy a tener que comprar otro peso, sí. ¿Qué pasa? Que este no funciona bien, claro. No, que ya sabe que el que tiene un peso quiere tener dos. Esto recoge el niño que no me gusta ver por ahí trastos sueltos, ¿eh? Trastos sueltos. Hijo de mi alma, de mi vida. Y le voy a dar un niñazo que le voy a lo de rumbo. No. Hay que ponerse así, hay que ponerse así. Oiga, ¿le sigo dando, por cierto, las papillas aquí las de alpiste y zaragatona? No, no. Hay que cambiarle radicalmente. Nada de alpiste y zaragatona. Desde ahora le dará usted zaragatona y alpiste, ¿eh? Ah, bueno, bueno. Se llevaría. ¿Y para qué se duerma? Ah, le canta usted una nana. Es que no sé cantar nanas. Nana de nana. Nana, 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 nana. ¿Y el niño canta? Sí, opera solamente por la mañana cuando se afeita para ir al taller. No conviene, no conviene que el niño cante, opera hasta que no tenga siete, ocho mesecitos. Ah, bueno. Y dígame, ¿para dormir yo qué puedo hacer? Porque es que no puedo pegar ojo por las noches. ¿Pero por qué? ¿Por el niño? No, no, por mi mujer que es muy gorda y no me deja sitio en la cama, hombre. Eso es falta de hierro. ¿Cómo falta de hierro? Sí, el somier, que será estrecho. Sí, puede ser. Bueno, ya que ha tenido usted el niño, vamos a verlo, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos a ver. Tiene que rollizo se le está poniendo. Sí, sí. A ver. Anda, anda. Se llama Claudio. Sí. Como su abuelo Esteban, igual que la abuelo Esteban. Ay, Jorge. ¡Ay! ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! Pero si esto es la gallina Dominga. ¡Qué duda tan terrible me corroe, doctor! ¿Pero por qué? ¡Porque me parece que me comiera el niño en Pepitoria! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, doctor!